Si quieres conocer más review que he hecho de películas antiguas peplum o históricas de ficción puedes verlos en la siguiente lista de reproducción. Hoy veremos Rashomon 1950 Un sacerdote, un leñador y otro hombre se refugian de una tormenta en una antigua puerta llamada Rashomon. Ahí cuentan la historia de una violación de una novia y el asesinato de su marido samurái desde el punto de vista de diferentes personas, de un bandido, de la misma novia, el fantasma de samurái por medio de una medium y de un leñador. Como diría una frase de la serie de Doctor House, la de Todos Mienten, le va muy bien a esta película. Ambientada en el antiguo Japón, se nos cuenta la historia de una violación y un asesinato, pero se nos cuenta con cuatro versiones del hecho. No sabemos cuál es la verdadera, ni a quién creer. Tal vez todos mienten, para su propio beneficio. Lo difícil que era juzgar los casos en épocas donde no había cámaras. La escena que más me dio mucha curiosidad o que fue graciosa, fue la escena de la medium contactando al samurái asesinado. Yo no sé si estas eran prácticas reales, pero la verdad que en un juicio llamen a un muerto, pues sí, es muy gracioso. Bueno, la película la puedes encontrar en YouTube y espero que la veas y me digas lo que piensas de ella. Gracias.